Amigos, amigas, pues es muy grato, ahora sí, con un poco más de tranquilidad, conversar con Nereida, Nereida Santa Cruz, quien hoy escribe una página histórica, no sólo para el atletismo ecuatoriano, sino para el atletismo latinoamericano. Pasa por primera vez, marca un intro histórico, al clasificar a la final en lanzamiento de Matillo. Nereida, bienvenida, ¿qué se siente ahora? Ya después de momentos de calma, ¿qué siente? ¿qué está pasando por su mente? Bueno, se siente muy bien, mi mente está muy positiva con todo, porque, o sea, no me siento así como que digamos bajoneada por ningún estilo, estoy muy feliz, muy positiva la verdad, y para el día viernes, quién sabe, una medalla por ahí. Ah, qué bien, les decía, extra micrófono, ¿pensaba en esta participación? ¿Cómo estuvo en las últimas horas su pensamiento, su sentimiento? No, la verdad estuve muy positiva, porque ya, o sea, yo vine muy positiva desde ya, desde Ecuador, porque, o sea, sabía el trabajo que habíamos hecho, todo, todo el proceso estuvo muy bueno, no había ningún error, todo estaba muy bueno, y así que no me sentía como así, así, nerviosa, y nada, por eso yo estuve muy tranquila, la verdad, hasta yo me sorprendí por lo relajada que estuve en la competencia. ¿Sorprendida? Sí. ¿No se esperaba esto? No, la verdad, porque, o sea, yo pensaba romper récord, pero, o sea, sentíme así de tranquila como estuve, no. Son 62, 37. Pasó de largo la marca base, incluso, para practicar, avanzó directamente a la final. Sí. Eso, ¿qué significa para usted? Pues que vamos por un muy buen camino, que lo que estamos haciendo como entrenadores, tanto con nuestro, este terapeuta, Rodolfo Parra, está muy bien, y que vamos a intentar seguir haciendo como estamos. ¿Qué sintió ese momento? Descríbanos, haga, regrese la mente a ese momento cuando alcanzó la prueba, ¿cómo lo alcanzó? Pues cuando yo, cuando vi en el marcador los 63, los 62, 37, pues, las manos se me sentían demasiado calientes, o sea, me sentía muy feliz, demasiado, porque al momento en que quería tocar mis manos estaba muy caliente, o sea, feliz. ¿Hubo suficiente, ese rato, concentración, fuerza, cómo era? Pues bueno, ¿durante el lanzamiento? En el primer lanzamiento hubo algún par de errores, intenté corregirlos y lo hice porque fui donde mi entrenador Ramón Breto, que me ayudó bastante, me corregió algunos errores. Ajá. ¿Hacia dónde le proyecta ese resultado? Pues yo lo proyecto para ya coger medalla aquí en este mundial, y pues, en el SU-23, que también se va a hacer, también medallista. Este es un proceso, no es, no es, diríamos, de la noche a la mañana, es todo un proceso. Cuéntenos, ¿con quién, quiénes han sido las personas importantes en su recorrido? Pues, en los problemas importantes están nuestro oficio, Rodolfo Parra, nuestro entrenador Ramón Breto, el segundo entrenador que es Daniel, o sea, estamos muy bien. Hemos tenido un grupo de personas que nos han venido ayudando a lo largo del camino, que estoy muy agradecida con esas personas. Hay una persona que usted le está mencionando a cada momento. ¿Quién es y qué significa para usted en su vida? Díganos. ¿Ramón Breto? No, hay alguien más, una compañera, una amiga y todo. Ah, vaya Chiliquinga, alias Narci. Pues Narci para mí es una persona que, o sea, me ayudó bastante en las buenas y en las malas, ella ha estado ahí. Cuando cometí errores, también estuvo ahí. Hubo una temporada en que técnicamente ella fue mi entrenadora. O sea, Narci es una persona muy especial para mí. Bueno, ¿desde cuándo en esta modalidad y por qué precisamente escoge esta modalidad? Bueno, en el martillo voy literalmente siete años, pero entrenando ya voy ocho. Fue un año después que yo me hice martillera. Y pues me gustó bastante. Fue el evento que más me atrajo y me gustó. ¿Qué es lo que resalta más justamente de sus características para ser una buena atleta en esta modalidad de lanzamiento de martillo? ¿Dónde está su fortaleza? Pues yo diría que mi mente, la verdad. Bastante. Porque, o sea, si tengo una mente negativa, todo me va a dar mal y todo así. Así que, positivo y no siempre. ¿Explota en el momento del lanzamiento toda esa energía de bienca? Pues la verdad, siempre he sido muy pasiva. Pero en esta competencia, no. Yo dije, yo aquí exploto porque exploto. Y bueno, lo hice. La vimos justamente pasiva, callada, una de las más calladitas dentro de la delegación. Así es su característica. ¿Por qué? Sí, o sea, yo soy muy reservada, se puede decir así, porque mucha gente piensa que soy brava. Y no, no es así. Yo solamente soy reservada porque no me gusta hablar mucho con las personas. Se puede decir así. Usted es de la provincia del Carchi. Cuéntenos de dónde, qué recuerda de su pueblo, de dónde. Bueno, como ya dije antes, yo soy de la provincia del Carchi, un pequeño pueblo llamado Chamanal. Pues fueron en el 2014 a buscar nuevos deportistas y pues ahí fui con mi hermano, pero mi hermano ya no entreno, solamente quedo yo. ¿Quién fue el que le descubrió? El que nos descubrió fue Franklin Aldaz, pero también fue un guardia de seguridad que conocía de la zona. Que se llama, nosotros le decíamos Juanelo, pero se llama Juan Carceleno. ¿Quién recuerda el mensaje? Tal vez recuerde el primer mensaje que le dijeron, tú eres, vamos con nosotros. Sí, o sea, recuerdo que más o menos decía, si ustedes le quieren y váyanse. Pero no sean malcriados, siempre vengan a las personas los mayores de ustedes y no les obedezcan. En todo este tiempo, son siete años dentro de la terapia. Ocho años. ¿Qué ha encontrado? Bueno, amigos que de por sí van a ser para toda la vida, buenas personas en el camino. A todos de ellos, ¿hay un mensaje, un saludo? Bueno, que yo solamente, a todas las personas que me ayudan al proceso de llegar aquí. Y lo que falta, les agradezco bastante, en serio, de todo corazón, muchísimas gracias. Ahora, a disfrutar la final. Simplemente a disfrutar, ¿se ha cumplido el objetivo? A disfrutar la final, ya, si es posible, ir por la medalla. Vamos allá. Vamos allá. Bien.